En la suave brisa de la playa, bajo el sol ardiente de verano, nació nuestro amor, una melodía, un bossa nova que nos unió en un canto. Amor, amor, gozándola de mi corazón, en tu ritmo y cadencia encuentro pasión, tus acordes me llevan a un cielo del sueño, donde solo existimos tú y yo, en un tielo empeño. Como la suave ola que acaricia la arena, tu amor me envuelve en una cálida pena, en tus ojos me pierdo como en un mar sin fin, en tus labios encuentro la miel que me hace feliz. Amor a suave ola que acaricia la arena, tu amor me envuelve en una cálida pena, en tus ojos me pierdo como en un mar sin fin, en tus labios encuentro la miel que me hace feliz. Amor, amor, gozándola de mi corazón, en tu ritmo y cadencia encuentro pasión, tus acordes me llevan a un cielo del sueño, donde solo existimos tú y yo, en un tielo empeño. Amor, amor, gozándola de mi corazón, en tu ritmo y cadencia encuentro pasión, tus acordes me llevan a un cielo del sueño, donde solo existimos tú y yo, en un tielo empeño. Amor, gozándola de mi corazón, que nos une para siempre, en una melodía de amor que jamás se prende, en tu ritmo y cadencia viviré eternamente, en un amor infinito, presente y ausente. Amor, gozándola de mi corazón, en tu ritmo y cadencia encuentro pasión,